Música Estamos con el señor alcalde Carlos Alberto Osorio Calderón del municipio de Andes quien prácticamente le ha dado el empujón, el último empujón a una de las plantas regionales de compostaje más importantes del suroeste puesto que esta tiene una capacidad de 15 toneladas diarias y realmente se está haciendo no solamente una labor ambiental sino también una empresa viable o no Bueno, un saludo especial y afectuoso para todos decirles que nos sentimos muy orgullosos de presentar la obra más importante de compostaje del país y me atrevo a decir que del país porque de acuerdo al sistema de dirección forzada es el único que se ha implementado en el tamaño que hay en nuestro municipio y se va a realizar una gran labor ambiental, social y económica no solo en el municipio de Andes sino que estamos invitando también a los municipios de Jardín, Betania, España, Salgar y hasta de pronto vamos a hacer acercamientos con el municipio de Ciudad Bolívar para que esos residuos orgánicos, mal llamados basura hoy nosotros los podemos convertir o transformar en el compostaje que nos va a servir para generar no solo empleo sino también para la recuperación de los suelos de nuestros territorios ¿Esa compostera a mediano, a corto plazo está generando cuánto empleo? ¿Cómo está siendo? ¿Cuáles son los beneficios, digamos, inmediatos? Bueno, la compostera, como usted bien sabe, son 1.200 metros cuadrados tenemos allí varias celdas para el procesamiento de nuestros residuos orgánicos allí inicialmente vamos a generar alrededor de 6, 7 empleos porque apenas vamos a arrancar con el proyecto pero estamos pensando que en el futuro cercano, luego de hacer toda la recolección o tal vez recibir las 450 toneladas de orgánico mes podemos estar generando alrededor de 10, 12 empleos y esa es la propuesta nuestra por eso mencioné ahorita tres criterios fundamentales desde el punto de vista ambiental ya que vamos a transformar lo que por años lo enterramos en los denominados rellenos sanitarios ahora lo vamos a transformar en compostaje primero, segundo, desde el punto de vista social porque vamos a garantizar generación de empleo vamos a generar ingresos para reinvertir en las comunidades y tercero, el económico porque luego de hacer toda esa transformación pues el resultado va a ser la venta de ese compost para la recuperación de suelos tenemos la visita del gobernador Aníbal Gaviria donde le vamos a proponer que ojalá ese compost que nosotros vamos a hacer allí lo podamos articular en una gran alianza con la gobernación de Antioquia y así recuperar esos suelos áridos que hay en el departamento y esa es una gran apuesta nuestra para no solo tener la tranquilidad de la venta sino lo más importante hacer una apuesta por el ambiente y estoy seguro que entre todo lo vamos a lograr en los próximos meses y por qué no años Bueno, y hay otro aporte importante que se da con esta compostera y es la cultura porque ya la gente se da cuenta de que no se deben desperdiciar estos residuos orgánicos que por el contrario pues van a beneficiar al municipio y a la comunidad en la parte de salud Bueno, nosotros en Andes tenemos una gran ventaja y es que la ciudadanía tiene una buena cultura de separación de los residuos sólidos es decir, con la empresa hemos logrado avanzar desde el año 2004 aproximadamente a la fecha que en cada uno de los hogares tengan presentes los días de la recolección por ejemplo, lunes y viernes el orgánico martes y jueves el inservible y el día sábado el reciclaje y eso nos ha permitido tener una muy buena labor en nuestro municipio y eso pues por supuesto nos va a ayudar mucho para poder seguir avanzando con la compostera regional que reitero es la más importante de la región, del departamento y del país y donde esperamos que en la medida que podamos seguir creciendo puedan llegar muchos más municipios a nuestro territorio Así que damos una bienvenida muy importante a esta nueva planta del municipio de Andes y estamos desde la tierra los animales y el hombre celebrando que por fin las administraciones locales de Antioquia se están dando cuenta de la importancia de transformar estos residuos sólidos